La propietaria de un negocio de comida, ubicado por el periférico y entrada al fraccionamiento Bugambillas en la Bujoa, externa que diariamente le brinda el desayuno, comida y cena a una señora indigente que duerme en la banqueta del exterior de su negocio. Por lo que dice, es un peligro que ande circulando por la orilla del periférico, ya que puede ser atropellada. La señora indigente le comenta que vive en Ciudad Obregón y que su papá va a venir por ella. Por su parte, la señora indigente asegura que se llama Almacelia y tiene 60 años y su esposo se llama Martín. Si alguien la reconoce, está en la Bujoa, Sonora, en el exterior del negocio de comidas desde hace tres semanas. Con información de Manuel Salas, Azteca Noticias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.